¿Qué pasa con Petro? ¿Qué pasa con Petro? Esto implica un aumento en el impacto de jóvenes pensando en 100.000 jóvenes, que no es poca cosa, 100.000 jóvenes, que van a estar subsidiados por el Estado colombiano a cambio de que no delincan, sino que se vayan a estudiar. Esto es lo que ha dicho Gustavo Petro en las últimas horas al respecto de esta propuesta, que no es nada nueva y en Bogotá no rindió los frutos. Si hubiera rendido los frutos, no tendríamos los niveles de criminalidad que tiene hoy la capital del país. Buscando a través de un cambio de recursos, lo cual nos llevaría un billón de pesos para el año entrante. Cambio de recursos a cambio de no entrar o dejar de estar en bandas que están haciendo lo que ya sabemos. Y entrar a estudiar o acabar de estudiar, quizás tendríamos un motor fundamental para disminuir la tasa de homicidios. Pues es lo que dice Gustavo Petro, quien además recuerda que en estos momentos en Bogotá, la alcaldesa Claudia López viene aplicando algo parecido a Jóvenes en Paz y dice Petro que con buenos resultados. La verdad, doctor Fernando y audiencia, no veo uno donde están los buenos resultados de lo que llama él arrebatar de los jóvenes a la criminalidad dándoles dinero. Esto, palabras más, palabras menos, se puede traducir como que se le va a pagar a 100.000 jóvenes, que no es poca cosa, a 100.000 jóvenes para que no delincan, no roben, pues no cometan atracos, no cometan robo de carros, robo de celulares, violaciones, asesinatos. Realmente esto es un absurdo que no entendemos todavía que Bordes va a tomar dentro de poco. Es lo que ha dicho Gustavo Petro y dice él que con esto le va a quitar de las manos a la criminalidad a tantos jóvenes. Entonces aquí volvemos a lo mismo de siempre. Vamos a pagar los colombianos una enorme extorsión a cambio de que no nos ataquen los criminales. No debería ser más bien el anuncio de la persecución en contra de la criminalidad, en cambio de estar diciéndoles vengan que los vamos a subsidiar. Muy complicado todo, doctor Fernando. Anuncios que hace el presidente. Vamos a ver cómo los va transformando y vamos a ver si el pueblo colombiano está dispuesto a entender lo que pretende el presidente Petro. Muy bien. 100.000 jóvenes, ¿a cuánto será? 500.000 pesos. ¿A cuánto será por cada uno? Una suma gigantesca que se le paga a los jóvenes para que no delincan. Esto es inaudito. Esto es inaudito. Si fuera que se les entregara una matrícula para que estudien, pues eso no entendería. Que se le pague directamente a los colegios o a las universidades que vayan a recibir esos jóvenes. Pero plata para que no delincan. Dios mío. Si esa fuera la solución, ¿en qué mundo viviríamos? Pagarle plata a los delincuentes para que no delincan. Los jóvenes que delinquen. Dios mío. Pero ahí está Gustavo Petro con sus ideas.